El Hotel Rural La Mesta está situado en Pradena y cuenta con un restaurante y vistas a la montaña. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado y disponen de balcón o terraza y televisión por cable de pantalla plana. Las habitaciones cuentan con escritorio, armario y baño privado con ducha, bañera y secador de pelo. Las habitaciones y lax también disponen de sofá. Este hotel de gestión familiar alberga a dar, sala de televisión y terraza. Además, cuenta con un horno de leña para asar carne. Hay recepción 24 horas, conserje y mostrador de información turística. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas se encuentra a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.